Bueno, estamos tratando de desentrañar lo central de lo que viene. Viene un plan económico muy distinto de lo que estamos viendo ahora, donde ayer el presidente electo, Javier Milei, dijo que vamos a una estanflación, imagino yo que es una estanflación más grave que la actual, lo que dice, porque estamos casi en estanflación, la economía no está creciendo, eso significa están, o sea, que está estancada y la economía tiene alto nivel de inflación. En cualquier caso, hay múltiples debates alrededor de la asunción de Milei y de Luis Caputo como ministro de Economía del nuevo gobierno. El primer debate es ideológico, hay mucha gente que no está de acuerdo para nada con el enfoque de Milei, porque creen que no es necesario un ajuste de esas dimensiones y que hay que irla llevando hasta que haya situaciones que mejoren. Ese debate nosotros no lo estamos registrando ahora, aunque lo vamos a registrar porque hay debates desde dentro de la mirada de Milei que a mí me parece que en este momento son más interesantes y que tiene que ver, por ejemplo, algunos dicen, le está dando demasiado bola a las Lelix, va a endeudarse para resolver un problema que no es el problema central y que si vos lo quisieras sería bajar la inflación sin mirar tanto a las Lelix, ese problema se achicaría. Por ejemplo, ese es un debate técnico. Otro debate es el que plantea, por ejemplo, Alejandro Werner en un reportaje que dio ayer ex funcionario del fondo, que dice, para los planes de estabilización contemplan un ajuste fiscal, pero no solo un ajuste fiscal y me parece que el nuevo gobierno está mirando qué hizo Israel, qué hizo Brasil, qué hizo Perú, qué hizo Chile cuando tuvo que estabilizar. Está atacando, diciendo que va a atacar un solo punto y no todo. Otro debate posible desde dentro de la mirada de Milei es sobre la idoneidad del funcionario que puso como ministro de Economía, dado que es, como dijo Melconian, por ejemplo, un trader, un financista, también lo dijo Carlos Rodríguez, y no es un macroeconomista que pueda estar en el día a día de cuestiones tan variadas como gasto público, inversión, cuestiones energéticas y cada uno de los detalles que hacen a un plan económico. Hernán Lacunza sabe mucho de esto, fue ministro de Economía del Gobierno Nacional en la última época de Mauricio Macri y antes de ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y eran unas personas destacadas en la construcción de un plan económico para el caso de que, juntos por el cambio, llegara al poder. Está en línea con nosotros, los saludamos, gracias Hernán por recibirnos. ¿Cómo va? Hola, hola Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. A ver, de todo este amplio panorama que yo di, ¿dónde te ubicas? El que dice que tiene optimismo, el que critica la idoneidad, el que critica el enfoque reducido, el que critica el enfoque general, ¿qué es lo que ves? Bueno, comentaste varias cosas. Yo creo que el nuevo gobierno llega con, o el nuevo presidente llega con un activo, me parece importante, una demanda de cambio quizás, o de no seguir con más de lo mismo, por escapar un poco del cliché, quizás categórica, como pocas veces antes, y él interpreta, interpretó en su campaña, con eslóganes de campaña, más bien, como la motosierre, la dolarización, que después con eso no se gobierna, pero bueno, y creo que está genuinamente convencido de eso, no es que oportunistamente lo recoge, sino que creo que es su filosofía de cómo tiene el plan de desarrollo de un país. Y eso creo que es un activo, que lo pone arriba de la mesa, que lo hizo ganar una elección, y que le da orientación rumbo a su gobierno. Y como es genuino, nos resulta creíble, a veces esa vocación irrefrenable que tiene, de que no puede parar, no tiene la sensación, no puede parar de decir la verdad. Aún conocí inconveniente, y venimos de un gobierno que no podía parar de decir la mentira. Entonces, eso creo que es un activo importante. Ahora también tiene, me parece, Ernesto, tres pasivos. El primero es una herencia muy complicada. Así vos pusieras en el Ministerio de Economía a Toto Caputo, a Messi o a Quinteto, o a Roleiser, para... Muchas gracias, muchas gracias. La banda de la distancia. Se valora mucho el gesto. Es muy complicado, están todos los números en rojo, pero sea mucho peor que los de 2015, que los de 2019, atraso también, atraso tarifario, agujero fiscal, reservas negativas, deuda como nunca, riesgo país en 2000, pobreza arriba de 45, o sea, no hay nada que haya quedado bien, producto de una muy mala política económica, que en lugar de aplicar desinflamatorios o correcciones, les dio más, ya son más inflamación, sobre todo en los últimos, en el último año. Así que ese es un pasivo. El segundo es un mandato de cambio, bueno, sí, categórico, pero poco claro. Yo no sé si la gente que lo votó sabe que, sabe bien que después, viste, cuando entra el cirujano, todos miramos, bueno, operarlo al otro, ¿no? Claro. Esas medidas van a ser impopulares, y un músculo político para soportar eso es muy débil, solo el 10% de la Cámara de Senadores propia y el 15% de los diputados, menos que Macri en 2005. Y el tercer y último pasivo, para interactuar, ya es propio de él. El primero es, bueno, la herencia, el gobierno más, el segundo es el contexto, la Argentina es difícil, la economía política, y el tercero es, sea propio de él. Digo, se ve en su definición de equipo y alguna improvisación, ¿no? O sea, estamos a falta de seis días hábiles y el equipo económico, hablo de lo económico, el equipo económico y el plan económico ya deberían ser un activo propio del gobierno, en el debate público. Si, mira, esta es la propuesta, y no, que me llame eso, y generalmente, ¿qué va a ser? No tenemos mucha idea. No, ya deberíamos estar hablando sobre la propuesta, porque no hay tiempo para perder, y sobre el elenco económico, y que no es un funcionario, son 300, 300, la primera línea, esto lo tenemos bien medido, son 300, como la película que es de los Reyes León, son 300, que tienen que ser espalda con espalda, no porque sea una guerra, ni mucho menos, sino porque tiene que ver la confianza y hasta la intimidad necesaria para tomar medidas como las que hay que tomar. Bueno, eso evidentemente no está. Entonces, a seis días hábiles, y no sabemos bien, presumo que no estaba bien claro ni el plan ni el equipo, y porque vos tenés que llegar, me parece, el 10 de diciembre, que es domingo, dar el discurso de Asunción, del Estado de la Nación, el rumbo, la estrategia, la inserción en el mundo, la educación, los grandes temas, el desarrollo a largo plazo, la visión del presidente, y me parece que esa es una oportunidad para decir, bueno, acá les dejo mi primer proyecto de ley, que necesito que me acompañen, que es la ley de presupuesto, que es lo que es la guía económica para el año 2024. Y esa ley de presupuesto, ese proyecto tiene 5.000 páginas, y no se hace ni 6 días. Y eso es un pasivo propio del gobierno entrante. Hernán, más allá de eso, que son advertencias realmente muy centrales, muy nodales, dejame hacerle una sola pregunta. Hay, entre tantos debates que hay, hay una mirada sobre cómo se está, porque, a ver, está claro que Millet va a asumir, y lo que va a tomar son medidas que van a generar, en principio, mucho dolor. Después, en eso parece haber, en un sector de la profesión de los economistas de la Argentina, como consenso de que eso es inevitable. Lo que pasa es que si eso se hace bien, tal vez, con suerte, derive después de una situación de estabilidad, de crecimiento, de una situación expansiva, que repare ese dolor. Pero si se hace mal, lo que va a hacer es un dolor que genere más dolor. Como ya hemos visto muchas veces en la historia argentina. Cuando, yo recién enumeraba los distintos debates, citaba lo de Werner, diciendo, che, están mirando solo una parte, están mirando la parte fiscal del lado de Millet, pero no están viendo que en los planes de estabilización exitosos hay muchas cosas que se hicieron. Por ejemplo, un acuerdo de precios y salarios en Israel, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, qué sé yo, un tratamiento del tema cambiario o de la balanza de pago, no sé, cosas que se me ocurren en este momento improvisando. ¿Vos pensás como Werner o te parece que el enfoque de Millet es suficientemente abarcativo? No conocemos bien el enfoque integral de lo que decía antes. A ver, varias cosas. Primero, va a haber un periodo ácido, sí, esto que advirtió ayer en Millet, va a haber una estanflación, lo llamamos así, hay estanflaciones, hace como 12 años no tenemos estanflación, que es estancamiento con inflación. Hay 12 años que no crecemos, con vaivenes, pero en promedio. Bueno, va a haber, se va a agudizar eso muy probablemente, ¿sabes por qué, Ernesto? Porque esta situación de hoy tenemos una actividad artificialmente inflada, artificial, porque digamos, estamos admitiendo importaciones que no podemos pagar, las idas, la deuda comercial, eso es, tenemos un nivel de actividad artificial, ficcional, y tenemos inflación reprimida, que son las tarifas atrasadas, pisamos las tarifas del dólar, bueno, precios cuidados, todo eso, es inflación para adelante y estamos, ayer le dieron no sé cuántas guías a los gobernadores para pagarse, eso va a ser inflación de junio, ¿sí? Entonces, tienen razón. Ahora, tu pregunta, Emma, bueno, ¿cómo encarar esta inversión? Primero, el ajuste es inexorable y bueno, la inflación, déjame redondear, está apuntando a 200% anualizado. El último trimestre es más todavía, pero bueno, ponele 200. Bueno, el ajuste es inevitable y probá con desajuste algún día, ¿no? Entonces, primera cosa, entonces vos decís, bueno, tenés una inflamación, tenés que hacer un ajuste, darle un antibiótico, un antiinflamatorio, sí. Claro, vos me decís, ah, pero tenés que pegarle el desinflamatorio, vos decís, no le pegás, además de los efectos colaterales que tienen todos los antiinflamatorios, materia social, lo que fuera, política, bueno, más daño, por supuesto, tenés que pegarle primero la droga, me imagino que no todos son iguales. Ahora, ¿con eso basta? No, también tenés que hacer reposo, también tenés que ponerle frío, bueno, terapia, ¿no? Y bueno, Werner, Milley, no creo que difieran, no sé si difieren, pero digamos, sí, hay que hacer otra cosa, pero el antibiótico, el desinflamatorio es inexorable, vos no podés seguir gastando más, que es lo fiscal, ¿no? Hernán, decime, decime. Después de eso, vos tenés que decir, bueno, no podés gastar todo tiempo más de lo que ingresan, ¿y eso se puede evitar? No, no se puede evitar. Ahora, después viene el programa monetario, y tenés que, tenés que ser consistente, ¿no? Bueno, entonces en diciembre podés hacer emisión cero, no, pero si haces en diciembre 100, en enero de 50, en febrero de 25, en marzo cero, bueno, vas bien. Y después tenés que hacer acuerdos de precios y salarios, probablemente, pero si no hiciste el desinflamatorio, por más que después le pongas hielo, no vas a desinflamar, ¿sí? Porque, porque, imaginate una mesa de acuerdos y salarios donde se sientan los sindicatos, los empresarios y el gobierno, y nadie tiene la más remota idea de la pauta inflacionaria para el mes de febrero, ¿cómo firman una paritaria, un acuerdo ahí? A ver, espera que Jairo te quede hacer una pregunta, Hernán. ¿Qué tal? Buen día. Hernán, ¿cuánto te preocupa la cuestión de la coordinación? Que esté energía en el Ministerio de Infraestructura, que no haya un macroeconomista al frente del Ministerio de Economía, ¿puedo cubrir esos roles que el presidente sea economista? ¿Cuál es tu mirada de eso? Primero me parece que el equipo económico es idóneo, que se está conformando, no creo en esas descalificaciones, nadie es experto, nadie es todólogo, tiene que ser, cada uno tiene su expertise, la cuestión es que tenga la habilidad, digamos, que al quirófano entre, el cirujano, el empresista y todas las profesiones adecuadas, se hace un equipo, ¿no? Entonces, sí tiene que tener un equilibrio general y no me importa si energía está en un misterio o en otro, sino que estén coordinados y en sintonía. Eso, bueno, medio, por eso es que el equipo se forma antes, bueno, por eso decía el tercer pasivo antes, mirá, lo tenés que hacer entrenar antes, ¿no? Que, Messi, Depoli, Enzo Fernández, grandes jugadores, Ana Caloni, que lo llamó en la escalerita y lo suban y salgan, habrán entrenado, bueno, acá también, ¿qué energía? ¿Y qué pauta del tarifo vas a tener? ¿Con qué ritmo? ¿Cómo me baja los subsidios? ¿Cómo me relaja el agujero fiscal? Y entonces, ¿cómo le digo al presidente del Banco Central que voy a necesitar 100 o 38? Entonces, esa sintonía fina, no digo que no chista, a lo mejor existe y no la conozco, sí digo que es más difícil hacerla en seis días que en 180? Hernán, te agradezco la experiencia de atendernos, de darnos estos minutos y sobre todo el reconocimiento histórico que le acabas de hacer a Benjamín Roleiser, para mí es un momento, así que te mando un abrazo grande y seguiremos charlando, gracias. Chao, chao, saludos. Hernán Lacunza, ex ministro de Economía Nacional, hincha de Racing, tiene un hermano, Sebastián Lacunza, que es de Boca, o no sé si es al revés, que no, Hernán creo que es de Racing y Sebastián de Boca. Está disfrutando, hola Juanfer, ¿no? Sí. Fíjate ahí vos, ¿eh? Se lo dimos, claro. Los dos goles que hizo el otro día, por Dios, uno malindo y otro. Ocho.